¡Todos los indios! Pero luego nos quejamos de todo, ¡está claro! ¿Te importa tu coche, tu novia, tu curro, tu choza, tu mundo? ¿Crees que no te engloba ni que no nos afecta? Sé que en otro planeta también seríamos capaces de matar por un dólar. Es la guerra, te das cuenta que ellos son 80, nosotros todo el planeta. Deja de llorar si tu equipo ha perdido o tu piso es pequeño. Tu pareja no te quiere coger la lata que se espere. Quieres cambiar el sistema tópico, típico, ya lo sé. Hablar es fácil pero moverse, ¿no? Contaminas la tierra pero te importa más tu colesterol. ¿Quieres encender en tu puto trabajo? Pero no te importa que te iré en tu mundo abajo. ¿Por qué coño no limos todos juntos las manos? Grita y pilla el casco de Martino y el arco. ¡Vamos allá! ¡Atacar! ¡Sor allá! ¡De ganar! Si sois indios y estáis conmigo, pegad un grito. ¡Vamos allá! Todo el mundo que empieza a prender fuego es el ataco. Al vagón del dinero que no te importe. Lo que no te importaba, que no te importen esas chorradas. Solo acaso estas palabras. Hay mucho tío duro que se mete líos chungos y no tiene gallas de luchas contra esos ricos sucios. ¿Tienes gangsta? Dime que es gangsta. ¿Robar una tienda sin tener la gente cuenta? ¿Computar la pipa contra la policía que está con las banditas porras pegando gente en defensa? Polos de hacienda. Cuando se te muere la abuela te pide pelas para poder heredar. Lo que en teoría es tuyo si no pagas el Estado se lo queda. No piensas que nada de hoy a día es justo. Así que escupe políticos. ¡Vamos! 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 Los tiro por las escaleras mientras gritan! services muy baratón!!!!! Salgo a la superficie siguen los tiros ve un hombre a mirado y le pregunto el motivo de esta revolución y me mira a mi confuso y dice ¡Pero coño! ¡Porque el gobierno ha prohibido fútbol! Todo el mundo empiece a prender fuego es el atáculo Habla con el dinero que no te importe Lo que no te importaba que no te importen esas chorradas sólo acaso estas palabras ¡Vamos allá! Atacar Soraya Si sois indios y estáis conmigo Pegad un grito vamos allá Atacar Soraya Si sois indios y estáis conmigo Pegad un grito vamos allá